Y muchas de estas cosas, porque por ella es que aprendí esto, el fútbol, todo, homenaje a su madre, todo encajaba, y así empieza ese show. ¿Cómo pones en el papel a su madre para el stand-up? No, no está en el papel. ¿No? ¿Nunca? No. Lo único que está en el papel es, yo siempre cuento esta anécdota maravillosa de cómo empieza, de mi necesidad de hacer años, teatro, y siempre pensar en algún momento. A veces me tocaba solo en la escena, salir, y gozaba de ese momento solo en el escenario, y siempre estaba pensando, ¿cómo sería yo solo en el escenario? Y de ahí fue avanzando las ganas, hasta que un día dije, voy a ser mi personal. Entonces yo estaba en mi casa un día, una reunión pequeña en el día, y estaba Pochi Maravilloso. Saludo para Pochi, con cariño Pochi, en esa época estaba casado con una amiga de la infancia de mi esposa y del colegio. ¡Ay! A su madre, diré. A su madre. Ese se le ha faltado. Ya, genial. Entonces, me acerco de Pochi. Tengo una pregunta que hacerte, tú que eres experimentado en este mundo artístico. Bueno, quiero hacer un unipersonal, pero en el teatro, o sea, en un escenario, pero no se me ocurre de qué. Y me dijo, haz una lista con un papel de todas las cosas que te gustaría hacer, y de repente ahí tienes algo más claro. Y empiezo, ¿no? Uno, quiero imitar, quiero cantar, quiero tocar el saxofón. Me salieron como 50 ítems, y dije, haz un mare. Haz un mare, ¿de verdad? Te lo juro, me dije, haz un mare. Y me puse así, dije, oye, qué bacán. Haz un mare, que se llama el espectáculo. Hay rebe, yo empezó a rebe. Empezaba por el nombre. Es una expresión, ¿no? Haz un mare, haz un mare, qué calor. Haz un mare, qué rico. Cuando empecé a jugar, dije, oye, qué bacán. Y a las veces, de todo lo que yo miré, decía, mi mamá estaba presente, y muchas de estas cosas, porque por ella es que aprendí eso. El income, Rafael. Es que ella aprendí el fútbol, todo. Homenaje a su madre. Todo encajaba. Y así empieza ese show, que yo contaba anécdotas. Es como que tú cuentes tus anécdotas, nadie más que tú las vas a ver. Y así fue corriéndolo, que empezó con una hora y terminó en tres horas y media, en el Satchmo. Claro, porque iban apareciendo más anécdotas. Y porque era yo, yo tomaba agua en el show, y una botella, y decía, el espectáculo se va a acabar cuando se me acabe el agua, ya. Tomaba agua de a poquito. Cuando ya estaba por acabarse, venía alguien del público y me traía otra. ¿Uno pensaría que has tenido un equipo de marketing sentado pensando en el nombre? Mira, terminó en una película. Cinco años de show, me he ido a Estados Unidos, a Japón. ¿Avolerías hacerla? No, porque siento que la hice tanto y salió tanto en la televisión, que ya me sonaba como chiste repetido. ¿Quién te propone hacer la película? Miguel Valladares, que me hice para representarme. Entonces me empezó a representar y empezamos a hacer las giras. Empezamos a hacer un montón de cosas con el espectáculo, hasta que un día me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una película? Y le digo, ¿cómo es una película? Sí, es de tu show. ¿Y cómo? No sé, me dijo, yo tampoco sé, pero se me ha ocurrido que podría ser, de repente, un poco más masivo. Nos enrumbamos sin saber qué iba a pasar. Y loco, día de estreno como hoy, no sabíamos qué iba a pasar. O sea, en realidad no es la 4, es Asumare los amigos, es como le llaman spin-off de la saga. Porque si fuera la 4, diríamos Asumare 4 y tendría una relación. Tendrías que estar tú ahorita y en la actualidad. Y mantenerme yo como protagonista, porque Asumare soy el protagonista. Me parecía que no tenía que llamarse Asumare 4, sino Asumare los amigos, porque se trata de ellos. Yo lo que más recuerdo es mi infancia y mi adolescencia en mi barrio. Pero te acuerdo de detalles, mil detalles que Ricardo Maldonado, el director de la 1 y de la 2, me decían, loco, ¿cómo te puedes acordar de tantas cosas de niño? Tanto detalle, porque he jugado mucho, he sido muy fantasioso, muy creativo, muy curioso. Uno tenía que sobrevivir y pertenecer a una mancha, a una collera. En esa época se decía la collera. Y había una canción que cuando estábamos en grupo y venía alguien y no queríamos que esté en el grupo, le cantábamos, no te acoyeres, busca tu collera. Y el niño lloraba y se iba. Escucha, me ha venido un amigo de nosotros. Carlitos, 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 Carlitos es un personaje, uno de los actores niños de la película, hace del chato cuando era niño. Y ha venido a comer un rico ceviche. Sí. ¿Sabes cómo se llama este lugar? Pantarranito. Buena, ¿quién te dijo? Bueno, mira, yo tengo una amiga que es reportera de Estás en Todas, que tiene un novio que es de barrio. Me parece que el novio le hace varios tipos de cilinos. Oh, no, no. Te voy a enseñar unos cuantos, mira, ahora, hoy día de aquí te vas a ir, vas a sorprender hoy día. Bueno, si tú pones la lengua bien cerca a la salida. Y eso yo lo he usado para hacer en la computadora. O sea, el avión. Es un pollito. Claro, pero si ese pollito le haces, mueves la boca así. Ese es un silbido. Ese es un silbido hacia adentro. Y estoy haciendo... El típico grito de la chica en la película de terror. Y eso también te sirve para hacer el perro cuando llora. ¡Ay, qué cosa! ¡Paparado! ¡Ah, su madre! Llegó el gafitero. ¿Cocinero o gafitero, compadre? Una cajana de papa, que todo el mundo la tira, yo la recito. Le pongo un poco de palta, conchitas, queso parmesano arriba. Y una mayonesa. ¡Oh, pero espérate, espérate! ¿De dónde la ha recogido la caja? De la más secada. Oye, ese no me salió. ¡Ah, su madre! ¡Aire! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero silcho! ¡Suelto y sin luego nada! ¡Como era el chef! En Asumare, los amigos, ¿estás dirigiendo? Sí, yo siempre he querido dirigir. Nos ha dado, he adquirido experiencia, mucha experiencia durante tantos años actuando. Y en los últimos 10 años he estado presente en todas las Asumare. Ahí al lado del director, en la postproducción. Me tocó ahora generar una cabeza de todo. ¿Qué tipo de directores, por ejemplo? Yo soy totalmente libre. O sea, yo los dejo a los actores que fluyan, que improvisen si quieren, y le pongo los límites. Sobre todo cuando es comedia, en qué momento tiene que haber chiste, en qué momento no. Y no me gusta cortar. Yo nunca corto. ¡Maya! Yo dejo, se equivocan y dejo que termine, porque una escena, para mí es una partitura. Exacto. Entonces al actor, cuando tú empiezas y sonó la que... ¡Corten! Y el actor está ahí, está preocupado por su letra, pero nunca va a entender de qué se trata esa escena. Le vas cortando. Lo dejas que sigan, no importa, sigan. Y le das una herramienta más al actor, que es salvar la situación improvisando. Entonces... Claro, escúchame, ¿cuántos años tienes de... ¿De qué? ¿De pareja? Ah, de pareja. Bueno, qué bueno que me lo preguntes, porque el 11 de febrero cumplo 30 años de pareja. Espíritu, Juan, ¿tabas 58? Tengo bastante para... Pareces el 48, ¿no? A mí siempre me hacen la broma. El 58 hoy, no parece, no, sí, lo que pasa es que hago deporte. No, parece de más, bro. No, te harías todo el rato. La gente viene... Tiene años. ¿Cómo fue para ti esa relación? Ganarte a los papás. Y en verdad tenías que actuar, ¿no? Es una historia larga. Es una historia larga, lo que pasa es que ya este romance, ya yo estaba más grande. Obviamente no tenía 18, 17. Pero cuando conozco a Josie, con amor a primera vista. Yo he sido un chico de barrio, sigo siendo de barrio, pero con muchos complejos también. Porque siempre quería yo... Giuseppe Ricchetti. Claro, o sea, imagínate, he inventado mi nombre, he inventado mi apellido, he inventado colegio, he inventado dónde vivo. Era tan... Yo me aprendía nombres de alguien famoso en una playa, en un sitio, en un barrio. ¿Conoces a tal? Claro, tú lo conoces, claro. De León Pinelo, claro. Yo me sabía el himno de León Pinelo. A dos patrias amadas nos bebemos. Juventud del colegio León Pinelo. Pero eso es la parte que yo digo, y tengo del chico de barrio, estar atento así. Claro, estar rápido siempre, rápido. ¿Y a qué playa vas? Ah, ahí voy a Naplo. Ah, Naplo, ay. Me metí al club, al Dutch Club de Perusana. Claro, no he ido a ese club toda mi vida. Con otro nombre, me dijeron, vi este nombre y entré, estuve los tres meses de ese año viéndome ahí, con todas las chicas, los patas, hasta que un día... ¿Sí? Señor, disculpe, un ratito, seguridad. ¿Cómo me dice que se llama? Ya, dije el nombre y me dijo, ya, le presento al señor... A la calle. Por la puerta del boquerón. Por la puerta del boquerón. Escucha, qué roche. ¿Qué? ¿No era socio? Es como en la uno cuando dice, ¿qué? ¿Era choro? ¡Qué asco! ¡Patiasco! ¿Qué te haces? No, 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 sí fui. Ya, soy cachín, soy Carlos Alcántara. En realidad. Pataclán. Chapa como que a... Pataclán. Con Pataclán, yo tengo que agradecerle toda mi vida al haber estado en ese taller de clown y haber hecho, pertenecido a ese grupo y haberme redescubierto y querido como quien soy, de dónde vengo y no tener complejos, no tener que inventarme apellidos. Jimena está que me hace señas hace rato para que te pregunte si vas a hacer a sumar el 5, si ahí se queda o no. No lo sé. A mí me gusta conversar, a ti también te gusta conversar y yo siempre te he tenido buena onda, a ti, a tu familia, a nada, le agradecí el otro día por haber reposteado la información de la película. Hay 5. ¿Qué? ¿De qué me estás? No, no, disfrutemos todavía esta, a ver cómo, qué cosa pasa, pero no habría 5 porque esta no es la 4, pero de repente funciona y quieren ver más a los chicos en otro contexto. Claro. Ya los mandamos a una misión o los mandamos a otro país. Sí, porque se puede jugar finalmente. Se puede jugar un montón. Sí, pero muy chévere que hayas creado una saga con la que creo que una gran mayoría de los peoranos se identifica, ¿no? Porque más allá de, la mamá siempre es la mamá y por más de que seas una mamá pituca o una mamá de barrio, cuando la mamá se chora, saca la chancla igual, Natalia, a veces yo también le escucho que Natalia, a veces hasta en inglés, pero quiere sacar la chancla, ¿no? Conmigo, no con sus hijos. Saca la chancla para pegarme a mí. Creo que te lo he dicho antes, hay un gran grado de admiración de mí a ti porque has contado algo que por ahí a mí también me, claro, que me toca porque también me hubiese que yo, porque me gustaría en algún momento poder contar también cómo fue la mía, cómo fue mi historia, este, y de hecho nos, nos abres a todos, a todos los que nos dedicamos a esto, una, una ventana linda, crecimiento. Como tú quieras, nos juntamos, nos sentamos, cuentas, cometas algo o escribe algo y lo vamos viendo. Y de verdad, no hay ningún problema, tienes todo el talento, tienes el carisma, la gente te quiere y ¿por qué no? Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, por favor, ya se estrenó a sumar a los amigos, los esperamos, es una película, es una comedia para toda la familia, pueden ir todos, pueden aprovechar por ejemplo el mes de la amistad y esta película habla de la amistad, de los amigos, los invitamos a sumar a los amigos en todos los cines a nivel nacional. No se la pierdan que se van a matar de risa, nos vemos en la cines, chupau, chupau. ¡Gracias!